¿Es posible construir un escritorio con un toque diferente por menos de 50 dólares? La respuesta es sí. Vamos a encontrar los materiales más baratos con los que podamos trabajar y que nos darán este aspecto único. Para este proyecto necesitaremos lo siguiente, dos tablas de madera de 2x12x8 pies, dos tablas de madera de 2x6x8 y otra más de 2x4. También necesitarás unas espigas de media pulgada y tornillos de ocultación. Y sí, todo esto en conjunto te saldrá por menos de 50 dólares. Por supuesto, este precio no incluye las herramientas, aunque tampoco tendrás que gastarte un dineral en ellas, podrás apañártelas con una sierra circular, un taladro y una lijadora. Pues bien, presta mucha atención aquí. Este es el plano. Necesito algunas piezas para encajar en la pata, la parte de la cascada de escritorio, el borde inferior y también una pata. Así que ahora que te he puesto al día, comenzamos. Voy a usar dos tablas de pino amarillo del sur de 2x12x8 pies. Voy a sacar la cinta y hacer una marca en 29 pulgadas. Haz esto en ambas tablas. Ahora voy a usar la escuadra como guía para cortar la tabla en línea recta. No te preocupes por hacerlo perfecto, porque vamos a recortarlo un poco más tarde. Voy a sujetar una tabla de 2x4 en el borde de la sierra de mesa, el cual me servirá como guía mientras rasgo el lateral de estas tablas e intento crear un borde recto. En realidad tengo una junta justo detrás mío, que haría mucho más fácil crear el borde recto, pero quería mostrarte que puedes conseguir lo mismo con una sierra de mesa. También puedes fijar un borde recto a una de estas piezas de madera y usar una sierra circular, pero este método va a funcionar bien. Esta unión es lo suficientemente robusta para mí, pero si tienes algún problema, siempre puedes cortarlo de nuevo y recortar una pieza pequeña hasta conseguirlo. Ahora voy a marcar dónde van a colocarse las espigas. Voy a marcar aproximadamente 2 pulgadas desde cada extremo, y las colocaré a unas 10 pulgadas de distancia entre ellas. Voy a traspasar estas marcas a la otra parte. De siempre que uno material es de pulgada y media, me gusta usar una espiga de media pulgada. La plantilla que estoy usando es de Rockler. Te dejo un enlace en la cajita de descripción. El único inconveniente aquí es que las espigas no van en el centro. Así que voy a hacer algunas líneas adicionales para poder incorporar algunas espigas más, aunque irán en el lado opuesto. Seguramente con una tabla sería suficiente, pero estoy bastante seguro de que si añado una segunda tabla hará que el escritorio sea mucho mejor. Así que échale un poco de paciencia, y las tablas quedarán debidamente alineadas. Este es mi pequeño truco para mantenerme enfocado. Me gusta marcar las líneas en ambas piezas. Luego dibujo un puntito para saber qué lado necesito perforar. De siempre y cuando alinee mi plantilla de espigas a la línea, me aseguro de que el agujero sea bastante preciso. Después de perforarlo todo, monté las piezas sin pegarlas para asegurarme de que todo encajaba bien. Y así fue. Ahora voy a aplicar pegamento para madera en toda la superficie, y luego también rellenaré los agujeros con el mismo pegamento. Y después de ir en una dirección, voy a volver en la otra dirección para instalar las espigas. La aplicaré también un poco en el extremo opuesto para que no se rasgue nada. Y ahora es el momento de unirlo. Para ello, coloca unas abrazaderas. Y si no tienes abrazaderas lo suficientemente grandes como para sujetar esta pieza, puedes intentar duplicarlo. La otra opción es usar abrazaderas de banda. Y si tampoco tienes, siempre puedes usar correas de trinquete. Dejo la parte superior a un lado y me concentro en la pata. Es el mismo procedimiento. Normalmente, cuando hago este tipo de trabajos, lo dejo con la abrazadera durante aproximadamente veinticuatro horas. Pero solo dejé pasar unas pocas horas, lo cual está bien, simplemente no toques demasiado la unión. No necesitaba que la parte superior fuera tan larga, así que la corté. Para unir la pata a la parte superior, es un poco complicado porque no hay una manera fácil de hacerlo. Como muestro aquí, uso el dos por cuatro para sujetar la plantilla y perforar los agujeros. Perforé cuatro en el exterior y dos agujeros en el lado interno. Voy a usar la espiga del centro para marcar la pata. Marqué los dos agujeros en el interior a mano alzada, por lo que solo uno de ellos salió bien, pero está bien. De nuevo, no es tan diferente con respecto a lo que hice antes. Cuando veo que todo encaja me da una satisfacción inmediata. Que no se te olvide comprobar que la pata está recta. Para que toda la estructura esté lo más rígida posible, voy a añadir un borde inferior entre ambas patas. También podría haberlo instalado con espigas, pero voy a hacerlo con tornillos de ocultación. Y de nuevo, todos los materiales que estoy usando en este video, estarán vinculados en la cajita de descripción. Y ahora es un buen momento para lijar las piezas sueltas. Utilizo las abrazaderas para sujetar toda la estructura, mientras taladro los tornillos de ocultación. Podría haber utilizado la fresadora para limpiar estas tablas, pero quiero mostraros una experiencia práctica, así que haré el trabajo duro de limpiar estas tablas. Dejé que la pata externa indicara dónde poner el borde inferior. Esta pata está centrada con la parte superior del escritorio. Para instalar este borde inferior, no tienes más que taladrar unos cuantos tornillos de ocultación. En este momento los tornillos están orientados hacia el exterior del escritorio, pero al final los cambié para que miraran al interior. De cualquier manera, si vas a colocar el escritorio contra la pared, deja que el tornillo mide hacia afuera. Si vas a poner el escritorio al descubierto, mejor que los tornillos miren hacia adentro. En la mayoría de los casos, intento que la pata sea extraíble mediante insertos boscados. Pero aquí quiero mantener los costos bajos y usar el mínimo equipo posible. Comprobé un par de veces para asegurarme de que la pata estaba en el centro y recta. Después de eso, se trata de introducir los tornillos de ocultación desde la parte posterior, y de introducir algunos tornillos de ocultación más para sujetar bien la pata. Echa un vistazo a las patas y verás qué simples son. Como ves, tiene un aspecto moderno bastante limpio. Pero si quieres dar un paso más, te mostraré una idea rápida en este video. Ya que normalmente hago muchos proyectos con un aspecto más moderno, vamos a darle un pequeño cambio a este escritorio. Lo primero que tenemos que hacer aquí es cortar las piezas en un ángulo de 22 grados. Puedes hacerlo con una sierra inglitadora, pero yo lo haré con una sierra circular. Muy bien, yo creo que en general queda bastante bien. Así que voy a pegarlas y todo listo. Estas piezas solo tienen una función decorativa, así que solo voy a usar pegamento para madera para asegurarlas en la pata. Esta madera es áspera, por lo que tuve que dedicar mucho tiempo a lijar la parte superior de esta tabla. Ravis estaba interesado en este escritorio para su hija, así que dejé que participara y acabó haciendo su primer trabajo con la fresadora. El borde redondeado tiene muy buen aspecto, pero lo más importante es que está diseñado específicamente para los niños. Puede que haya quitado las abrazaderas un poco pronto, porque no recuerdo haber visto esta brecha aquí. Pero no pasa nada, vamos a arreglarlo con serrín y un poco de pegamento para madera. Esto funcionó, pero el serrín estaba absorbiendo el pegamento, lo que hacía un poco difícil meterlo en la brecha. De todos modos, es una solución rápida y evité tener que ir a comprar masilla para madera. Dejamos que se asiente y dejamos la parte superior una vez más, antes de aplicar el tinte. Me encanta el tinte en gel para madera. Lo he estado usando durante años y todavía es uno de mis favoritos. Según experiencias anteriores, me gusta trabajar solo en una superficie, así que voy a trabajar en toda esta parte superior. La limpiaré y a continuación pasaré a la siguiente sección. Ahora necesitarás un par de trapos limpios para esto, y conforme vayas limpiándolo, podrás ver el resultado y lo bien que queda. Hasta que noté que en este gran lugar, en el medio del escritorio no quedó bien, y supe que se debía al pegamento para madera, fue un fastidio porque no hay una manera fácil de solucionarlo. Así que al final tuve que lijar toda la superficie, no me agobié, solo que fue un rollo, pero simplemente volví a repetir el mismo proceso de nuevo. Y cuando terminé con el trabajo, así es como quedó la superficie. Estaba realmente indeciso con el acabado aquí. Me gusta tanto la madera en bruto como el aspecto de acabado en la madera. Es una buena combinación, pero sé que si pinto la pata de blanco, esto dará un mejor contraste entre el color claro y el oscuro. Ya no hay vuelta atrás, apliqué un primer y luego lo terminé con una pintura blanca a base de aceite. Muy bien, el último paso es aplicar algún tipo de protector a la madera, de modo que consigamos que el escritorio sea más agradable al tacto. Excluyendo la pintura y el tinte, este escritorio ha costado 50 dólares, 46 dólares para ser exactos. Tiene un diseño elegante, con la posibilidad de adaptarlo a tu estilo. Puedes hacer que el escritorio sea más interesante añadiendo objetos de bricolaje tan chulos como esta lámpara, o incluso este cargador inalámbrico, que por cierto es el mejor hasta ahora, pues no tengo ni que quitarle la funda al teléfono para usarlo. Si necesitas un escritorio, o simplemente quieres renovar tu habitación, esta es una gran opción perfecto para niños y adultos. Este proyecto es para un fin de semana, y creo que a muchos les gustaría hacerlo, siguiendo con el estilo de DIY Creators. No puedo dejarte sin que veas las luces LED en este escritorio. En caso de que el escritorio sea para un niño, los LED son imprescindibles y este kit tiene la longitud perfecta para el escritorio y cuesta poco menos de 15 dólares, por lo que el precio final sería aproximadamente un total de 61 dólares, con las luces LED. Entonces, para instalarlo voy a poner las luces en el borde inferior. Pero cuando lleguemos a la esquina, será difícil doblar las luces LED, y es posible que no te guste pasar por eso. Para hacerlo más fácil, voy a cortar las luces LED para instalar esta extensión. Debes retirar el adhesivo de la parte posterior de la tira de LED, para poder ponerlo por debajo de la clavija de metal y cerrar la pinza. A continuación, sigue colocando el resto de la tira de LED. Voy a sujetar también los conectores con estos clips de goma que venían en el paquete. Puse también otro clip en la parte inferior para sujetar el cableado. Este lo tenía por ahí guardado. Antes de seguir, pruébalo para asegurarte de que la conexión es buena. Como apunte positivo, las luces LED tienen un aspecto estupendo y funcionan. Como apunte negativo, no me gusta la forma en que las luces LED sobresalen por la parte superior. Para conseguir ese brillo en la pared que normalmente me gusta, tengo que colocar la tira de LED en la parte posterior del escritorio. Así que voy a recolocar la tira de luces LED y problema resuelto. Así es como queda, justo como quería, me encanta. Espero que hayas disfrutado de este proyecto. Yo me lo he pasado genial haciéndolo. Y ya sabes, en realidad es un proceso simple. Solo se trata de poder hacerte con un poco de madera y hacer con ella un proyecto bastante guay y además barato. Y de nuevo, si eres nuevo en el canal, soy Glenn y bienvenido al canal. No te olvides de comentar y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!